La teoría queer que han hecho que defienda a Irene Montero, que no entiende la tabla de multiplicar, ¿cómo va a entender el sexo queer? Claro, dice, bueno, o sea que yo puedo ser hombre por la mañana, mujer por la tarde, trans, al anochecer, ¿puedo volver a ser camionero de Filadelfia a las 11 de la noche y a la 1? ¿Por qué no? Me llamo Maripili y soy monja.